Saludos, buenas tardes, gracias Santiago, gracias país, gracias al mundo por seguirnos a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Ya a esta hora, gracias por estar con nosotros a través de esta gran plataforma informativa, presto a seguir las más importantes informaciones. A nombre de Constructora Vista Sol CVS, un estilo diferente, Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana, Cot Puñal Licey en la Plaza Bretón Comercial, en Licey Almedio, Pacheco Communication, venta, activación, reparación de celulares y más, y a nombre también, en la tarde de hoy, de Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. Bienvenidos sean todos ustedes al programa. El presidente de la República estuvo en Santiago después que nosotros habíamos dicho que el presidente tenía miedo de entrar a la ciudad de los 30 caballeros, que el presidente de la República, Luis Abinader, a algo le andaba huyendo en Santiago. Y era cierto, no llegaba, pero este fin de semana estuvo por los lados de Navarrete, estuvo en Santiago y tuvo que hacer su parada aquí, donde se encontró con uno de los directores que salió a tumbarle polvo. Creo que ya eso es el colmo de los colmos. Creo que eso lo hacen los funcionarios del gobierno que no respetan al pueblo. Funcionarios, reiteramos, que no respetan al pueblo, ni manejan claramente los recursos a favor del pueblo. ¿Usted sabe lo que toparse usted con un funcionario en una actividad organizada por una institución del Estado Dominicano, bañándose la cara con la lengua afuera? Eso es lo que se llama tumbar polvo. Pero no solamente fue a tumbar polvo que se pararon. Hablaron de todo concerniente a la reelección, menos prácticamente a lo que tenían que hablar en la actividad. Y se ve feo, reiteramos, que en una actividad de una institución del Estado Dominicano, sea cual sea el partido político que esté en el gobierno, agarrar y comenzar a hablar prácticamente de la reelección. Y en un tono elevado, como que estaban en un mitin de ese partido político. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Y creo que un presidente que ha hablado como Luis Abinader, donde él dice que se respeta y que la reelección no es por un partido, es por la continuidad en el poder para manejar bien los recursos del Estado. Entonces, cuando uno ve que esta gente en una institución del Estado que ha montado una actividad, esa institución se esté haciendo alarde a la reelección presidencial como si fuera un mitin político cualquiera y eso da vergüenza. Eso se ve feo. Pero al presidente y a la primera dama de este país le gusta esa vaina. Y digo que le gusta porque no he visto ni de parte de la primera dama ni de parte del presidente de la República una reacción negativa, sino que se sonríen. Y no sé si cuando ese funcionario de gobierno baja de la tarima el presidente le mete su moche, pero parece que no. Porque no es la primera vez que ese funcionario de gobierno hace eso para destacar la reelección del presidente de la República. Las actividades partidistas usted puede decir de patillarse, brincar, hacer lo que a usted le dé la gana. Pero en una actividad de una institución del Estado Dominicano que ha sido montada con los recursos del Estado usted no puede aprovecharla para usted hacer campaña política. Eso se ve feo. Y aparte de que se ve feo es un irrespeto al pueblo dominicano porque es utilizar la plataforma del Estado Dominicano, los recursos del pueblo para beneficiar a ese candidato. A ese candidato que se está reeligiendo por el partido de gobierno. Entonces no hay igualdad porque los demás candidatos tienen que hacer un mitin pero en una inauguración de una obra, en una actividad de lo que sea montada con los recursos del Estado. Usted ver a un funcionario de gobierno hablando de religión. No, presidente. Eso no se ve bien. Y usted no puede permitir eso. ¿Por qué no puede el presidente de la República permitir eso? Porque el presidente tiene que predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo es ir a las actividades que se organizan para que el presidente vaya a inaugurar corte de cinta, lo que sea. que sea del Estado y no permitir que eso sea un escenario para exaltar, alabar las obras del gobierno al gobierno y los cuatro años más hay que pagar. No, así no. Así no. Se le criticó al PLD y se le tiene que criticar al Partido Revolucionario Moderno PRM porque no puede el PRM montarse en el mismo caballo que estaba montado el PLD. Y si es así la cosa, dígamelo, porque para mí todos los partidos políticos son unos sinvergüenza. Para mí entonces los candidatos a la presidencia de este país son unos sinvergüenzas si se montan en ese caballo. Entonces este país no ha cambiado nada en el aspecto político con el objetivo de que las cosas cambien para el bienestar del pueblo dominicano. Así que esa actividad donde tuvo el presidente de la república que hay un director de una empresa de Santiago lavándose la cara con la lengua afuera se vio fea. Muy fea porque eso pone en desventaja a los demás partidos políticos cuando esos partidos políticos tienen que buscársela como sean y el Estado dominicano entonces le está sirviendo de plataforma al que aspira que candidato a la presidencia a la reelección de este partido. Eso no conviene. Ahí debería la Junta Central Electoral llamar la atención. Ahí deberían los partidos políticos de oposición los que tengan moral para hacerlo que criticárselo a Luis Abinader y llamar la atención de la Junta Central Electoral para evitar que eso siga sucediendo. Ser honesto no es solamente poner los chelitos del Estado donde yo lo tengo y dar el sueldo mío. Ser honesto es practicar la humildad la decencia la transparencia y el respeto a los demás. Cuando usted respeta a los demás en una competencia como la que se ha organizado ahora o se está organizando para el 2024 las elecciones presidenciales el que va adelante que es el que está en el Estado dominicano para que haya igualdad debería tomar licencia. Nunca lo han hecho en este país si lo hace ahora Luis Abinader sería la primera vez que esto se haría en la República Dominicana. Pero no es solamente tomar licencia el presidente de la República ya que no va a tomar la licencia porque ninguno lo han hecho. debería por lo menos que pedirle a los directores y ministros desde las instituciones públicas que en medio de las actividades del Estado no se hable de la reelección ni se haga nada que dé señales de que desde ahí se está motivando la reelección presidencial del candidato de ese partido de la República Dominicana. Como decían por ahí o dicen la mujer del César no solamente tiene que decir que es seria también tiene que demostrarlo. Vi a Charlie Mariotis del Partido de la Liberación Dominicana a hablar que el Partido Revolucionario Moderno PRM la alianza se dio la de Miguel Vargas Maldonado Leonel Fernández y la de Danilo Medina PLD Fuerza del Pueblo y PRD porque esa alianza debe sacar del poder a Luis Abinader y al PRM porque el PRM ha descalabrado desmembrado prácticamente la República Dominicana. Oí a Charlie Mariotis en un video que yo tengo y lo voy a pasar ahorita hablando de eso donde él dice que esa alianza tiene que ser para sacar al PRM del poder por todo lo malo que ha hecho la gestión gubernamental y cuando salga el PRM del poder todas las fuerzas vivas de este país tienen que unirse para reconstruir este país para reconstruir la República Dominicana del descalabro que la va a dejar el PLD el PRM y pedirle a Dios para que se una en el rescate de este país y eso se oye bonito pero se escucharía mejor si no fuera Charlie Mariotis que lo dijera se escucharía mejor si esas palabras no vinieran del Partido de la Liberación Dominicana porque ni somos pendejos ni somos idiotas ni somos los indios que estaban aquí en este país o en esta isla que se llamaba San Salvador cuando llegó Cristóbal Colón a esta isla esta gente van a dejar el país en cuatro blocos como dicen los amigos mismos métanlo preso cuando salgan cuando salgan del poder el que coja el poder métanlo preso a tú a tú el que robó a tú el que malversó los recursos del Estado métanlo preso refúndanlo en la cárcel con lo cual el pueblo no se puede jugar pero en qué moral tiene un partido que se comió este país económicamente señores porque le dicen a uno esto y uno tiene que oír estos comentarios de Charlie Mariotis y de muchísima gente del PLD como que a uno le borraron el chip de los 20 años de gestión o 12 8 10 lo que usted quiera se lo sacan a uno de aquí del cerebro y hay un grupo de gente que quieren que uno se convierta en ese mismo idiota para que se le olvide esa vaina hay bien este hablar de esa vaina coño tenemos que hablarlo porque las cosas que se hicieron aquí que dice el ministerio público hicieron ellos los peledeístas o un grupo de peledeístas en República Dominicana coño se nos le puede apoyar a nadie porque seríamos unos vagamundos unos sinvergüenzas unos rastreros si nos olvidamos de eso y comenzamos a apoyar comentarios ahora de que cuando nosotros llegamos coño por tú tuviste ahí y que fue lo que hicieron cuando estuvieron ahí comerse el país una maldita corrupción por todas partes y no lo dice José García ni comentando sin miedo lo dice el ministerio público que presentaron pruebas fulminantes pero ahí hay un caso que es el caso de Minilo donde está José Ramón Peralta donde está el señor Gonzalo Castillo donde está Donald Guerrero eso es una vergüenza para el país eso es una gran vergüenza para este país y un grupo de sinvergüenza de ese partido quieren que a uno se le olvide esa vaina y a un grupito de seguidores del PLD quieren que a uno se le olvide esa vaina coño y si el PRM no sirve sáquenlo a patá cuando ustedes ganen o ganen fuerza del pueblo ganen hasta el diablo que se haga en este país saquen a los PRM tapatá pecosá de las instituciones públicas que metanlo preso a todo pero a todo lo que hayan robado porque yo estoy de acuerdo que todo el que le haya robado a este país le caigan a galletas y lo metan preso y lo tiran en una vaina y le salen 50 o 60 años un ladrón vulgar ladrón porque un ladrón es cualquiera pero el que se roba a los cuartos del pueblo es un vulgar ladrón un delincuente de los pies a la cabeza entonces a mí no me puede venir Charlie Mario tiene que teorizar ahora decirme a mí que el PRM va a dejar este país descalabrado y ellos son los 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 que vienen a salvar este país no coño que no se olvide lo que pasó con el Fomper donde estaba Magali Medina y que decía una de las hermanas de Danilo Medina que el Fomper y la EGI eran las cajas chicas del gobierno de Danilo Medina y quien tenía la llave era Danilo Medina que es lo que te estaban diciendo con eso Charlie que tienes que decirme a mí Charlie Mariotti cuando se estaba hablando de que en este país había un señor que otorgó poder para ir a una sucursal de un banco de reservas a sacar miles de millones de pesos si voy yo a sacar 500 pesos y me quieren joder la vida entonces un vulgar bandido porque tenía poder en el gobierno no lo dice José García ni lo dice este canal lo dice el ministerio público oiga lo que estaba esa sucursal del banco facilitándole hasta camiones de esos blindados para que lo llevaran santo Dios y uno que va coño allí que es más serio que cualquiera de estos rastreros políticos de este país a buscar un par de pesos y lo que comienza a decir para que usted quiere esos cuartos que para donde que lo va a llevar en un carrito que un carrito se apira uno a comprarlo aquí y ya usted tiene que depositar los cuartos y darle cuenta a tal diablo por el carrito que va a comprar entonces ese abuso de poder que se tenía en ese momento coño hay que callarlo no eso no se puede callar que hay peledeístas que a esta hora cuando yo hago este comentario apagan el televisor apáguelo apáguelo cobarde apáguelo pero lo hacen los perremistas también cuando uno le mete funda a los perremistas nosotros no estamos con ninguno de los partidos yo estaba diciendo que aquí hay un tipo que ya dos veces se ha bañado la cara con la lengua afuera en la dirección de un partido que dirige un partido político está en la dirección también de una institución del estado haciendo bulto porque yo sé el ambonismo tiene que llegar hasta un punto usted puede hacer el ambón hasta un punto pero para que a usted lo dejen en un puerto público después usted hizo una campaña como el diablo y metió cuarto en una campaña usted seguiré lambiendo la bota al presidente de la república promoviendo la reelección presidencial desde una institución del estado que esa vaina es ilegal y es un irrespeto a este país están igualitos los perremistas y los peledeístas a sabiendas de los que los peledeístas se fueron hasta el extremo aquí se hizo lo que nunca se había hecho y hay gente que quiere que a uno se le olvide esa vaina ahí veo yo que están pidiendo que se te sienta escuela que hay que no esa escuela no le puede poner la mano que los muchachos están cogiendo clase medio en rancheta y desde cuando aquí no se ha cogido clase en rancheta en este país cuando estos políticos han invertido verdaderamente para la educación de este país nunca váyanse a la universidad del estado que da vergüenza medio oiga esto da vergüenza que la UAS la UAS en este país la primada de américa la UAS sacaba profesionales con mejor calidad anteriormente que lo que estamos sacando ahora si o no y se aprovecharon los políticos porque ahí no fue que Félix Bautista fue Félix Bautista que hizo unos paqueos ahí a mil y pico de ellos cuántos millones de pesos cada paqueo entonces es que lo que me están hablando a mí que han invertido que si aguanten las escuelas y los terrenos el que se ganó unos cuartos en los terrenos que hay un reguero rastrero ladrón del PLD que se ganaron unos cuartos en unos terrenos ya vendieron unos terrenos para la construcción de una escuela y ahora ni el ministerio ni sabe el ministerio de educación donde diablo están esos terrenos y se pagaron construyeron escuelas en Fangales en Laguna la construyeron las escuelas decían los ingenieros ahí no que se va a meter un dineral ahí entonces el presupuesto que tengo no me va a dar para terminar ahí están las escuelas sin terminar ninguna ah pero ahora ellos salen a decirle al país que hay que entregar las escuelas que el gobierno no las quiere terminar no que no las terminen no les pongan la mano esas escuelas déjenlas así ¿por qué? porque queremos que caiga preso el que se robó los cuartos y queremos que caiga preso el que vendió el solar y queremos que caiga preso el que sobrevaluó los terrenos también ahora el que no conoce eso comienza a decir si como la foca aplaudí que abran las escuelas que abran las escuelas y lo cuarto que nosotros metimos ahí ah bueno pero por lo menos no se lo robaron todo dejarle escuela un 90% eso es lo que nos está matando nosotros los dominicanos que somos conformistas y cobardes que no hemos tenido los pantalones para enfrentar a los partidos políticos hay un lío ahí ahora con la gobernadora de Santiago otra vez hay un lío con la hija de la gobernadora de Santiago que era cónsula en en Marrueco era en España ahí salió no sé si el noviecito el esposo yo no sé lo que dando declaraciones de que esa señora supuestamente según lo que dice él le entregó 10 mil dólares a una persona que aspiraba a algo ahora para las elecciones pero yo me imagino que eso no fue de los cuartos del consulado yo me imagino que eso no tiene nada que ver con gente cercana a ellas pero el presidente es ciego sordo y mudo en ese sentido y Rosa Santos no ha dicho ni esta boquemía tampoco Carlitos vámonos a la pausa cuando regresemos seguimos hablando de eso y más esto es Luna TV canal 53 el canal de los campeones chau no chau chau no chau no chau no chau ¡Gracias!